3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la pregunta al oráculo el y ching es una guía para tomar decisiones en aquellas situaciones en que el flujo de la vida está perturbado te ayuda a ver las fuerzas que están operando cómo pueden desarrollarse y de qué modo te es posible relacionarte con ellas descompone tu punto de vista y abre nuevas visiones esclarecedoras el impulso de consultar al oráculo surge cuando te sientes estancado en algo que escapa a los métodos habituales para resolver los problemas puede estar presente la resistencia la renuncia la ansiedad o un deseo ferviente o la sensación de que hay algo oculto o confuso o por el contrario la necesidad de contar con más información la percepción de una oportunidad importante o la necesidad de sentirte en contacto con algo más grande que tú todo eso indica que te hace falta ver hacia atrás a ver a través de la situación el oráculo puede abrirte esta perspectiva más profunda la responsabilidad y la decisión siguen estando en tus manos el primer paso consiste en formular la pregunta este es importante pues constituye el punto de contacto que centra las imágenes adivinatorias y las vincula a tu situación personal clarifica un determinado momento en el tiempo y lo extrae del flujo de la experiencia actuando como vínculo con las energías fundamentales la formulación de la pregunta debe constar de dos partes la primera es un examen de la psiquis busca los sentimientos, las imágenes y las experiencias que se hallan bajo la situación inmediata esto materializa lo que sientes, lo que recuerda, lo que temes y cuáles podrían ser los efectos del problema y qué simboliza para ti y qué relaciones y temas involucra es decir, qué cosas hay en juego por qué te sientes seguro o nervioso ante la perspectiva de tomar una decisión esto establece el campo subjetivo la respuesta se centrará en estos aspectos con frecuencia discutir la situación con otra persona puede ayudarte a sacar estas cosas a la superficie y a clarificarlas el segundo paso es una clara formulación de la pregunta debes basarla en lo que deseas hacer en la situación y efectuarla con precisión examina lo que deseas hacer con tanta honestidad y conciencia como puedas y si es posible llega a una conclusión para presentar la pregunta con una introducción del tipo ¿cuál debería ser mi actitud con respecto a? ¿podría hacer esto si? ¿qué pasará si yo? ¿cuál es la mejor manera de abordar? ¿qué puedo hacer para? y si tomara el camino de ¿qué sucedería? mediante una pregunta con este tipo de encabezamiento el oráculo te pondrá en contacto con una imagen arquetípica esto clarifica las fuerzas dinámicas que están operando en tu psiquis las semillas de los hechos futuros este proceso te permite derribar el muro que generalmente te separa del mundo espiritual ajeno a tu dominio inmediato la respuesta no será un simple sí o no aunque incluirá un consejo específico de modo que debes estar preparado para poder recibir una sorpresa lo que en realidad pides es un conocimiento profundo en el cual basar tus decisiones y tus actos la pregunta es el punto de contacto con los desconocidos y te permite abrir y enfocar el espacio adivinatorio forma parte de un proceso de expansión y contracción que lleva de la relación inconsciente con una fuerza perturbadora al consejo específico para que puedas manejar la situación encontrando la pregunta oculta en tu mente la mejor preparación para llevar una pregunta real al oráculo es hacerse algunas preguntas de búsqueda para así llegar a la verdadera consulta que se esconde en tu mente piensa en ello como el comienzo de la conversación ¿qué diferencia quiero que haga esta lectura? ¿qué me trajo al oráculo? ¿qué necesito saber? la pregunta que surgirá de este proceso a menudo encajará en una de esas preguntas introductorias tipos que antes desgranamos en otras palabras es posible que quieras solicitar una descripción un consejo o una predicción cualquiera de estos está bien y a menudo una sola situación te llevará a hacer cada tipo de pregunta por turno solo necesitas tener claro en tu propia mente sobre lo que estás preguntando queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar no 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 no